Gracias a estas fotos tan sugerentes, ganaron el concurso el calendario del año. Para el programa solo se hicieron seis fotos, estas que estamos viendo. Y claro, les faltaban las otras seis para completar el calendario. Pues ni cortos ni perezosos, se han destapado y han posado muy ligeritos de ropa en Zugarramurdi. Nosotros hemos estado en la sesión fotográfica. A la una, a las dos y a las tres. Así empieza una sesión de fotos a tres grados de temperatura y con muy poca ropa. Es la segunda parte del calendario que han hecho los danzaris de hoy. Con un punto erótico, pero además también con un punto heroico. Lo dice Lucho, el fotógrafo que se ha encargado de dirigir la sesión de fotos. Mira, es como... No grites. Mira. Miquel es el protagonista de una de las fotos. Nos va al famoseo ya, poco a poco. ¿Os imaginabais que hacer una foto era tan complicado? No, no, ya ves. Para una foto, un montón de tomas. Y además, un equipo así más grande y todo ahí, como una estrella, ¿no? Es impresionante. Venga, tápate enseguida que hace muchísimo frío. Venga, es cargasco. Se agradece la chaqueta en esos momentos y más después de ver lo bien que quedan las fotos. La primera foto de todas es la que habéis elegido, esta creemos, ¿no? Sí, al final hemos hecho un montón, como habéis visto, pero era muy complicado porque había mucha hoja y como la primera luego no ha quedado ninguna. Hemos intentado repetir un montón de veces y al final, pues bueno, pues la mejor, pues la primera. Si no nos pasamos las navidades en la cama. Era lo que pensaba María, una de las danzaris, mientras le maquillaba a Maya. Con este frío y esta humedad, ¿se maquilla igual? Hombre, pues no, sobre todo porque mis dedos no reaccionan. Lo siento, lo siento, tengo unas manos heladas. No, 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 a ti ya me vas a caer. ¿Qué es lo que le estáis dando a ver? Un poquillo de trampilla, un poquillo de aceite, sí, va, que brillen los cuerpos, que de bonitos. Porque oigo, así sol, sol, poco, ¿eh? No, yo creo que no había dos pingüinos en la carretera, los he visto por ahí. Ante todo, mucho humor y ganas de dar una visión más moderna de la danza. La luz va a ir a un costado a la izquierda, desde arriba hacia abajo. Lucho ha cuidado todos los detalles. No está apasionada. Caras de sufrimiento, pero al final las fotos que completarán el calendario de los danzaris de hoy han merecido la pena. Merece la pena, ha quedado impresionante. En dos semanas me parece que ya está a la venta el calendario y animamos a la gente, ¿no? Hombre, que lo compren que va a ser un calendario espectacular. Con mucho morbo. Con mucho morbo. Y mixto que es lo mejor. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!